¿Qué? ¿Qué? Bienvenidos una vez más a Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y esta vez vamos a dar un paseillo por Avenida Juárez que sin lugar a dudas es un lugar sumamente divertido aquí en Ciudad de México vamos a ver que nos depara porque siempre hay cosas muy chingonas en estas pinches banquetas. Cámaras de entrada, ahí está sonando el pinche rock, Robert. Claro que sí canal, venga a tomar una foto. ¡Buenos días! ¡Cámaras! Disculpe ¡Roder! ¡Por favor! ¡Gritadme por favor! Eso es todo mi Tío Robert ¡Adiós! Vamos a ver si llegamos a 25 personas esta vez 25 personas que pasan al frente y nos obsequien Ya sea una moneda o un billete para que el show pueda continuar Estamos por mi, estamos por mi Estamos por mi, ahí está Muchísimas gracias, un fuerte aplauso Vamos a ver 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 Pásale Pásale y te alejas Un pasito Eso es todo Rory Vamos a ver ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso el nene! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! Una fortuna ¡Eh! ¡Ahí va, ¡eh! ¡Ahí va, ¡eh señor! ¡Eh! 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 ¡Ahí va, wey! ¡¿Nos está?! ¡Ahí en el estadio? Sí ¡No, wey! ¡Pero ahora venga a bailar, wey! ¡Ahí va, estoy, wey! ¡Te dieras fotos ahora baila! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! O que el sol no esté muy fuerte o que no haya lluvia Ah sí, el sol es muy fuerte también Ah, ¿por el suelo localita mucho o cómo? Sí, da bastante, nosotros lo aguantamos Pero la gente no, o sea, la gente el sol ¡Ay, ya va! Por ahí tenemos un recorte del periódico Finales del año 2000 ¿Llevas 20 años en el setor? Sí, estábamos antes Uff, si te contara Estábamos en la plancha, después junto al catedral Después del otro lado del catedral Después en Madero Y ahorita estamos hasta acá, o sea, como que nos han ido Nos han ido empujando ¿Pero cuántos años tienes? Dino, o sea, que a poco te apetece No, no se dice Pero soy como Dorian Gray del Brick Dance Estamos con el Dorian Gray del Brick Dance ¡Pero Puerto Rico, quedo Puerto Rico! ¡Hala! ¡Ah, qué pedo! ¡Hasta la viven! ¡Hasta la viven! ¡Hasta la viven! ¡Gracias! ¡Gracias! Iba a venir a acostarse con cuatro hombres, güey. Se oye feo, güey, pero pues es la verdad, ¿verdad? ¡Aplausos para Ricardito, que va a hacer el salto! ¿Va? Y para Cabercito, para Brandoncito. ¿Qué le decían? Para mi abuelo, güey. Para el abuelito. Ah, yo ni me presenté, güey. ¡Qué grosero! Ya presenté hasta... Bueno, a mí me conocen como el masajista. Vámonos. ¿Está listo, Ricardo? Música chingona. Bueno, pues muchísimas gracias, mi gente. Número final. Que Dios me los bendiga siempre. Vámonos. Palmas, 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 palmas. ¡Qué energía! ¡Buenas ganas! ¡Venis, mi gente! ¡El salto de la muerte ante Santa Branca! ¡Vive corriendo, Guido, Ricardo! ¡Está listo, decidido! ¡Vive corriendo! ¡Oh! ¡Su premio! ¡Su premio! ¡Su premio! ¡Su premio! ¡AI PINGART! Un aplauso para el que un robo en el canal de YouTube, un aplauso para mis compañeros, muchísimas gracias mi gente. Yo nunca nos quiso decir su dedos de aquel carnal, pero el doy and great del rock dance. Hasta más la foto con todos, para que tengamos un recuerdo. Pues miren, una de las cosas que me gusta más del centro histórico y muchas veces no he dicho, pero me mama este pinche chango con, no sé si es guitarra, bandoleón, qué chingados, pero es un gorila, es un orangután, no sé, es un pinche mono, pero me mama. ¿Qué tal esa banda? Este chango me mama, o sea, se me hace súper alegre, se me hace súper divertido. Yo, según tengo memoria, apareció aquí como hace 15 años y es una de las cosas que más me gustan. A mí me fascina, como una de las cosas que más me gusta de la ciudad, el pinche sanguito con el bandoleón. Mírame. Ahí tómame, tómame, Rosre. Ah, pero también, ve, nada más le saca, le saca, vea, le saca. A que vea que no saca. Sí, pero es a la ella. A los dos, a los dos. A ver, los dos son organilleros. ¿Quién tiene más que ir siendo organillero? Sí, tú lo jalaste ya, sí, de este, agarro veterano para organillarle. ¿Tú cuánto tiempo tienes aquí? Siete años. ¿Siete años ya sabiéndolo? ¿Para qué tú tienes familia organillera o qué? No, la mayoría de mis vecinos son organilleros. Ah, o sea, es una colonia de organilleros. Es una, ajá, literalmente. No manches, esto es muy cabrón. ¿Hay una calle que está llena de organilleros? Sí, sí. ¿Y se puede saber cuál es? Se llama Jalpa, es en Iztapalapa. ¿En la calle Jalpa, Iztapalapa? No, es la colonia. Colonia Jalpa, y ahí hay varios organilleros. Varios organilleros y varios... Dime una cosa, porque desde hace mucho escuché que ya no había tantos organillos, que ya quedaban muy poquitos en la ciudad. O sea, porque como ya no había refacciones y no había nada, quedaban muy pocos. ¿Como cuántos hay todavía? ¿O sí hay muchos? No, ya hay pocos. ¿Como unos 50? Como 50 cajitas. Y ya no se pueden meter rolas nuevas de nada. Ya las que están hechas y las intentan estar rescatando, ¿verdad? ¿Como cuánto tiene este, por ejemplo? ¿Cuántos? Wow. Esto lleva como más de 100 años. ¿100? ¿Más de 100 años? Hazte en cuenta que esto es como una tradición que va de generación en generación. Entonces, supongamos nosotros, como trabajadores, no podemos ser dueños porque ya existe el dueño de generación en generación. O sea, no se vende, nada más como que sacalo a trabajar y lo regresas. Ok, eso es muy interesante, pero ¿y el changuito? Ah, el changuito. Es el bonito cilindro. Es el bonito cilindro. ¿Y este? ¿O sea, este ya viene con el organillo o...? No, este es parte del obvite. Ah, ¿se mueve? ¿La acción? Él es el que pide. Más que nada, por los niños. ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo le hiciste para que pidiera? No, es que él la piso listo siempre. ¿Alguna te pide? ¿No tienes que acariciar el mono? No, pues ponle dinero, dice. No manches, no manches. No, pues la verdad. Ahí está. Está increíble. No, manita, pues la verdad es que yo soy muy fan, muy fan de estas cosas y sé que esto es una tradición que yo pensé cuando era morro que se iba a perder unos cuantos años y de que fui morro ya tiene un rato. Entonces, la verdad es que... Ay, yo sí, todavía. No, sí, la verdad se ve que ya tiene un rato. No, pues les agradezco mucho y pues hay que siempre pónganle al organillo, no sean así. Pónganle al changuito. Miren, ahí está, un astro juanita. Muchas gracias. Ahí está. Dios les bendiga. No, hombre, gracias a ustedes por seguir con esta tradición que es muy, muy, muy bonita. Gracias. Cuídense mucho. ¿Ya traes ahí tus huevos? Está ahí oro de huevos ahí. Yo quiero salir con los huevos. A ver, a ver. ¿Ah, si es huevo de verdad? No, cómo no. Pero, ¿cuándo te los mandaste? ¿Cuándo fuiste a comprarlos? Aquí, al Chedragui. Al Chedragui. Haciendo promoción, ¿verdad? Aquí hay una foto con los huevos. Con los huevos por delante, ¿sí, no? Exacto. Tengo un pillo foto porque traía huevos. Ahí está, señor. Eh, vente, vente. Va a sentir Robert chiquito bien. Gracias. Cuídate, carnalito. ¿Qué hay mucha chamba, carnal? Un poco. Ahí vamos. Espíjate, vamos a platicar, vente. Sí, sí. Oye, ¿qué pedo con la película, güey? Pues promoviendo el lesbianismo y no sé qué tantas mamadas, ¿no? Pues ya ves, doble moral, ¿no? Doble moral, ¿eh? En las novelas ya salen igual y en la película infantil. ¿Verdad? Oye, ¿el Minion ya se ve impulsado? Fue por la comida. Fue por la comida. Está bien chido mandar un Minion por la comida. Sí. ¿Y qué te va a traer? ¿Banana? Ya se fue banana. Va a traer bananas. Oye, güey, no se hace. Güey, todavía hasta traes chamarra abajo, güey. Pues es el... ¿Ah, es del uniforme? Del uniforme. ¿Y no se hacen bien, cabrón, güey? Sí, está cabrón. Pero se le gana, ¿no? A ver, botesito. Ay, en eso no es todo. No me vengas a chorear, vos. Es todo, es todo, güey. Es del uniforme. Es todo. Jamás me vienes a chorear. Mira. No fue eso en todo el día. Empezamos desde las 10. Desde las 10 están aquí. Pocas de las 10 ya hay bandas aquí, niños y todo. Sí, ya. Los que vienen a mistear y todo. Sin ánimo de ser competitivo. ¿A quién le piden más foto? ¿A Buzz Lightyear o al Minion? A Minion. ¿Sí? Sí, a Minion. Yo soy Team Buzz Lightyear. ¿Sí? Sí, a huevo. A huevo. ¿De qué otra cosa te has disfrazado? ¿No nada más de Buzz Lightyear? Nada más. Este es un trabajo nada más provisional. Sí. Los fines de semana nada más. ¿En qué trabajabas o qué? Trabajo en Recursos Humanos. ¿Ah, sí? De lunes a viernes. No, manches. O sea, tú corres a la gente. Si no era la chinga. Trato de no. Trato de no, pero sí. Y no está culero que de repente el que me corrió de la chamba está de Buzz Lightyear. Allí en la centro. Pues no. Está chido. Bueno, pues. Y o sea, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este desmazo? Apenas unos mes y medio. ¿Ah, sí? No, no. ¿Y el Minion sí ya es más experimentado? El Minion sí ya. Él me dijo 20 y ya un fin de semana. No, mame. Estoy los sábados nada más. O sea, ¿y él estaba solito? Sí. Todos los demás. Todos los que están los... Son culeros. No. También. Todos los demás pertenecen a un mismo... compa. Entonces él fue el que me dijo. Todos los que están allá adelante son del mismo compa. O sea, los... Se llama Eric. Los uniformes no son... Se los prestan. Sí. O sea, como que trabajas el uniforme. Como que nos lo rentan. El uniforme. Pues es que sí es un uniforme. Pero bueno, el... ¿Cómo se le llama? El cosplay. La botarga. Ajá. Órale. Bueno, ¿y tú sí recomiendas trabajar o no? De esto, ¿no? Sí. Sí se le llama un buen varón. Sí, sí deja, ¿verdad? Se sufre, pero deja. A veces hay altas, bajas. Mejor eso que ser vigilante de cajero. Está más chido, ¿no? Te tienes más, conoces más a la bata. Pues sí. Gracias por el podcast. Gracias, Carmen. Gracias, gracias. Es que bueno que se divierta. A ver si les gusta este nuevo programa. Soy su fan. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Te los saludos. Ya la abandonaron. Abandonen a la señora, no sean así. Yo no vi. Gracias, señor. Gracias. Cuídense mucho, señor. Ay, me dio mi nalgadita. Gracias. Que sean nuevos, que sean nuevos. Ya falté yo. Eso es acoso, Lanta. Por menos misión, madre. No me nalgué como la señora de hace rato. Gracias, estamos aquí con mi carnal de nombre. Gilmar González. El Gilmar González, que él es artista plástico. Y desde hace un rato que vengo pasando por aquí, me emociona y me sorprende mucho su obra, porque con muñecas haces unas cosas... Vaya, cabrón, horrorosas. Pues es un poquito la idea. O sea, choquear a las personas, pero para atraer su atención precisamente y poderles brindar el mensaje que traigo, ¿no? Habla, pues básicamente, sobre la violencia, aspectos oscuros del ser humano, que por lo regular, pues digamos, delegamos a entes como puede ser el sistema, el gobierno, la delincuencia, la misma educación, hasta a Satan, ¿no? Se lo delegamos, pero no nos hacemos cargo de nuestras decisiones, las palabras salen de nuestra boca, las acciones. A mí me impresiona mucho que un país como México, creo que Avenida Juárez es, pues un gran, una gran metáfora de lo que es este país, porque a 10 metros hay un niño tomando una foto con un niño, y de repente está tu exposición aquí de obras, y para allá después hay una cuestión revolucionaria, después hay unos pinches granaderos, un pinche borracho tirado, lo que se decía, ¿no? Que México es muchos méxicos, creo que lo define perfectamente aquí Avenida Juárez. ¿Qué te han dicho de tu obra a alguien que en algún momento se ha preguntado así de, ay, ¿qué es esta chica? Sí, muchas veces. Me han aventado agua bendita, me han hecho ruedas de oración, me han venido a insultar, de todo, un poco. ¿Ruedas de oración? Sí, llegaron así muchas personas, me hicieron aquí, casi casi me rodearon, y empezaron a orar por mí, supuestamente. Bueno, pero pues a lo mejor te hizo bien. No, se agradece, no, finalmente a lo mejor el gesto fue bueno, pero pues para mí, yo sí me saqué un poquito de onda. Se agradece que siempre, que siempre oren por uno. Estás haciendo un clásico aquí dentro de el Centro Histórico, Carnal, y la verdad es que me gusta mucho tu trabajo y queríamos venir a platicar contigo. Muchas gracias, de corazón. Y ahorita dejo allá mi apoyo, porque quiero que esto siga perdurando y se siga viendo, sobre todo porque es incómodo, y el arte tiene que ser así, tiene que ser incómodo, y lo aplaudo. Muchas gracias. Yo creo que es eso, ¿no? Finalmente busco eso, la reacción de las personas, tal vez es lo que me impulsa más a seguir también aquí, porque así como me han ocurrido cosas malas, he de ser sincero, me llegan muchos, muchos comentarios buenos, incluso de personas ya de avanzada edad, que yo pensaría que son las más cerradas, la verdad es que no, me aplauden bastante el trabajo y se agradece, la verdad. Carnalito, no te dejo ahí, pero yo quiero, yo quiero darle a la, apoyar a la, no, 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 es lo menos que se pueda hacer, quiero que esta exposición se siga perdurando. Y gracias por tu tiempo, me dice, ¿me la firmas? Sí, la firmamos, ¿cómo no? A ver, ¿pero para qué? Es mi responsabilidad, como famoso, otra vez cargando un plumón. No, perdón, tío, te payamos. Tan solo yo hice la película y yo también quieres que entrego. No, no traemos nada. Bueno, te la beso. Bueno, ya con eso, ya enmarcarla. ¿Cuánto va a venir? ¿Me la tomas? Estoy muy nervioso. Esto es la cosa. Risa, que ya consiguió la pluma. Te voy a quitar el beso. Tú no la veas, estás muy morro. Tú no la veas, estás muy morro. ¿Ya la vio? No. ¿No la he visto? No, no aprendas cosas malas. Pues, bendita, otra vez que ha demostrado que el tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo no puede hacer ni madres. La ciudad es muchísimo más divertida que yo. Ni pedo. Pero seguiremos intentando. ¡Gracias!